La segunda parte de este día es nuestro y en estos primeros minutos lo vamos a hacer acercándonos a escuchar flamenco. Además, flamenco del bueno, el que cada año se escucha y se disfruta en la localidad toledana de Guadamur. El octavo concurso nacional de cante flamenco. Por ahí va, nada más y nada menos, este concurso que se organiza, como ya decimos, en la localidad toledana de Guadamur. Nuestro compañero Javi Rodríguez estuvo por allí investigando y escuchando buen flamenco. El duende del flamenco inunda todo el auditorio de Guadamur. Cuando llega el mes de julio en Guadamur, pues llega el duende del flamenco y todos los sábados del mes de julio tenemos una de las fases de clasificación del, en este caso, octavo concurso nacional de cante flamenco, Villa de Guadamur. Hoy es la segunda fase y tenemos, como todos los días que tenemos fase de clasificación, seis cantadores. Esos seis cantadores serán puntuados en su actuación por el jurado, que está formado por María Luisa Martín Mérida, por Maricarmen Fernández, la reina gitana, por Antonio Nieto, que es un flamencólogo también reconocido de Radio Nacional. También tenemos a Juan Ignacio, que es nuestro guitarrista oficial del concurso. Y una vez que hayamos valorado cada uno de los cantadores de hoy, veremos los que actuaron en la edición anterior y así en las tres ediciones para conseguir los seis mejores para que lleguen a la final el día 27. Y el día 27, pues tendremos a los que hayan resultado mejores y conseguiremos saber quién es el que se alza con esta octava edición. Un concurso que va consolidándose año tras año. Cuando hicimos la apuesta por este concurso nacional de cante flamenco, pues era una aventura, pero queríamos llenar un hueco que parecía que no estaba cubierto en nuestra comunidad autónoma referente al cante flamenco. Y la verdad es que lo hemos conseguido porque hoy en día en casi todas las peñas de España se ha oído hablar ya del cante flamenco, del concurso que se celebra en Guadamur y del respeto con el que se oye aquí el cante flamenco y el cuidado que tenemos para que los cantadores se sientan a gusto y den lo mejor de sí al medirse con otros cantadores de toda España. Porque la verdad es que acuden gente de Andalucía, de Extremadura, han venido incluso cantadores catalanes, muchos de ellos eran inmigrantes andaluces que ya están viviendo en Cataluña y que tienen también mucho gusto por el cante flamenco. Y por supuesto también de aquí, de Castilla-La Mancha, la semana pasada tuvimos aquí un cantador de Talavera y bueno, pues de toda nuestra zona tenemos también buenos, buenísimos cantadores que también han tenido oportunidad de medirse aquí en Guadamur. Este fin de semana se celebraba la segunda fase del concurso. Seis cantaores han sido puntuados por un nutrido jurado de expertos. En la final es donde nuestro auditorio se queda pequeño, a pesar de que tenemos 450 butacas, pero se queda pequeño porque ya todo el mundo espera ver quiénes han sido los finalistas y ver quién se alza con el premio. Porque la verdad es que están dotados económicamente, el primero con 2.000 euros, el segundo 1.200, el tercero 600, cuarto 400, 300 y 200 respectivamente. Y luego los tres primeros además del premio económico tienen un trofeo en forja, que ya es característico y que identifica nuestro concurso. Es un símbolo de forja artística realizado por Antonio Sánchez, un artesano de la localidad, que fue premio nacional de forja y que, bueno, pues identifica nuestro municipio con el flamenco. Es un castillo, una silueta del castillo con una silueta de una guitarra. Y nos dicen todos los cantadores que ya ese trofeo es algo que esperan y que ansían tener en sus vitrinas todos los cantadores que realmente se presentan en los concursos nacionales. Y nos dicen todos los cantadores que ya ese trofeo es algo que esperan y que, bueno, pues en los concursos nacionales. Y nos dicen todos los cantadores. Me acuerdo de ti, más veces, que el minuto tiene un año, lo que ofreció, lo que ofreció, que no me llamé, que no me llamé, que no. Poco a poquito vamos llegando a la recta final de este día es nuestro, vamos a dedicar estos últimos minutos a hablar de los vericuetos de la mente y también de sus secretos. Lo vamos a hacer de la mano de José Luis Rodríguez Martín. Él es investigador, él es profesor universitario y ha escrito este libro, Esclavos de la Mente. Así se llama, así lleva por título, pero lo mejor, lo más sugerente, el subtítulo, La represión del ser humano ante la consecución del éxito. ¿Qué pasa? ¿Que nos da miedo eso de conseguir el éxito? Vamos a preguntárselo a José Luis, que ya está con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenido al día es nuestro. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, ¿qué es Esclavos de la Mente? José Luis. Bueno, pues son unas reflexiones que tenía desde hace años y que quería plasmar. Mi campo de trabajo es completamente diferente. Yo soy científico, investigador y trabajo con hechos observables. Todo lo que no se pueda medir no existe para nosotros. Sin embargo, se quedaba una parte ahí que siempre nos hacía dudar sobre la conducta humana, que parece que no está tan clara a nivel de poderla medir, poderla investigar con hechos, con datos. Y a lo largo de estos años, como investigador, tenía estas ideas y la verdad, pues tenía desde hace tiempo ganas de plasmarlas en un libro y es lo que he hecho. Es, somos muy esclavos de la mente. Totalmente esclavos de la mente. Totalmente esclavos de la mente. Es decir, quien piense que tiene la libertad absoluta para decidir, no es cierto. Estamos condicionados por una parte genética importantísima. Y además luego trabajamos en conflicto diario con dos mentes, digamos, una interior y otra exterior, una inconsciente y otra consciente. La inconsciente es una mente basada en nuestra parte más animal, más en otras épocas. Y la parte consciente es nuestra parte humana, que siempre nos tira hacia la humanización, socialización. Eso genera un conflicto en nosotros y hace que reprimamos ciertos aspectos de nuestra vida a la hora de intentar conseguirlo. Sobre todo te centras, y a mí me llama mucho la atención este subtítulo, la represión que tenemos a la hora de conseguir éxito. ¿Qué pasa? ¿Que nos da miedo esto del éxito? Sí, totalmente. Nos da vértigo. ¿Por qué? Sí, totalmente. Pues porque el deseo está reprimido. Esto no es una idea mía, esto es una idea de Freud, ya freudiana, que decía que efectivamente hay una parte de deseo que tenemos reprimido porque se acercan nuestros instintos más animales. De acuerdo. Entonces, bajo ideas freudianas, pues le he dado una vuelta de tuerca a este tema y, lógicamente, porque nos da miedo conseguir lo que deseamos. Porque el deseo se generaliza. Es decir, la represión que en principio va al instinto sexual se generaliza al resto de lo que intentamos conseguir. Y en muchos casos, porque para conseguir lo que deseamos tenemos que tirar de nuestras habilidades, nuestras mejores habilidades. Pero esas habilidades, lógicamente, se han gestado a partir de nuestra época animal, que ha sido muchísimo mayor que nuestra época como humanos. Lógicamente, ha condicionado y esto hace que cuando quiera tirar de mis habilidades, mi parte más humana piense, uy, aquí viene la parte animal, y entonces la bloquea. O sea, que es nuestra cabecita la que nos impide. Totalmente. Y además la bloquea a partir del miedo. Es decir, esto nos genera miedo. Yo creo que, según explico en el libro, es que todas las emociones, prácticamente todas las emociones, se pueden agrupar, se agrupan en la emoción de miedo de diferente manera. Y esa es la que hace que impida que salga nuestra parte más animal, pero también que impida que consigamos lo que deseamos. Es un poco, José Luis, esto de que cuando te vas acercando o vas vislumbrando los caminos por donde puedes llegar, es como nos frenamos nosotros solos, no nos atrevemos. Sí, totalmente. Es vértigo. ¿A explotar? Como si lo dijéramos. Sí, totalmente. Totalmente es vértigo. Es vértigo. Además, esto, desde la parte superficial, pues si se piensa, bueno, lo puedo conseguir, lo puedo conseguir, pero realmente a nivel profundo nos da un vértigo tremendo. Esto además se refleja en el deporte. El deporte porque es algo que se puede cuantificar muy bien. Uno gana, otro pierde. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos no ha hecho? Y en el deporte se ve, por ejemplo, por poner un ejemplo que conoce todo el mundo en el tenis, como se ve que está jugando mejor un tenista que otro, pero cuando llega al final del partido se le encoge el brazo, va ganando, se le encoge el brazo y al final gana el de siempre, ¿no? Porque tiene menos represión en ese momento. Es decir, que hay un vértigo tremendo a conseguirlo. Lo que pasa es que en el deporte se ve mucho, pero esto lo podemos llevar a todo el ámbito de nuestra vida, para el trabajo, una entrevista de trabajo, exámenes, etc. O sea, que hay que creérselo, ¿no? Hay que un poco luchar contra esos miedos para ser una persona de éxito. Por cierto, las personas que obtienen el éxito, o bueno, también tenemos muy, no sé, conceptualizado el éxito como esta persona que llega lejos, que tiene un trabajo estupendo que gana, pero a lo mejor eso no es el éxito para otras personas. Prefieren tener éxito en otros campos, en otros terrenos. En fin, a la pregunta, ¿la persona que obtiene el éxito tiene unas características determinadas? Bueno, tiene unas características determinadas porque es valiente al enfrentarse a sus miedos. Al final el éxito se consigue cuando uno se enfrenta a sus miedos. No la valentía de decir, bueno, soy valiente y tiro adelante, no. Sino cuando te enfrentas a ti mismo, cuando te enfrentas a tus miedos, ¿no? Ese realmente es quien consigue con el tiempo. No se consigue a la primera y a partir de muchos fracasos es cuando consigue el éxito. Pero si nos vamos a la física cuántica, que también en el libro hay unos párrafos de física cuántica, lo que nos dicen es que prácticamente nosotros somos los que generamos nuestro propio futuro. Es decir, no ya que el futuro no está escrito, sino que hay diferentes futuros y dependiendo de ese enfrentamiento, diferentes futuros con diferentes, digamos, dimensiones. Y entonces, a partir de eso, nosotros con nuestro miedo, sobre todo con la valentía hacia nuestro miedo, enfrentarnos hacia nuestro miedo, somos los que vamos a hacer de nosotros una persona de éxito o de no éxito. Y tú has tenido que vencer muchos miedos para escribir el libro. Muchos, esto es un trabajo, muchos, todos. Esto es un trabajo de muchos años, de prácticamente cinco años, que en muchas ocasiones ha habido que dejarlo reposar y cogerlo a los cuatro o cinco meses porque era muy complejo. Pero no solo me pasa a mí, yo que estoy en un mundo científico, esto es muy curioso ver como las personas, por ejemplo, que se están doctorando y que hacen investigaciones importantísimas para tesis doctorales, lo peor no es la investigación que hacen, sino es escribir su tesis doctoral. Y es precisamente por el miedo que genera ese éxito que pueden obtener de esa tesis doctoral. ¿Qué te atrae? ¿De la conducta humana? ¿Por qué hablar de la conducta humana? Bueno, mi base es, yo soy doctor en salud pública, pero mi base es, soy licenciado en psicología clínica y entonces, lógicamente, pues ahí hay un componente, siempre me ha gustado la conducta humana. Y luego, sobre todo, es el salirme de lo que hago habitualmente con datos, es decir, en una investigación son hechos, son datos, son números, y la conducta humana tiene algo de cualitativo, algo que es totalmente diferente y que no se puede observar. Es decir, nosotros podemos observar el cerebro, pero no podemos observar la mente, es lo que hablo en el libro y además diferencio entre mente y cerebro. El cerebro es el sustrato físico, el sustrato que hacemos, es como el motor de un coche, ¿de acuerdo? Pero la mente es quien lo pone en funcionamiento, es el conductor de ese coche. Entonces, si me estropea el motor, está claro, si me dio un golpe en el cerebro, está claro que no puedo, tengo problemas cognitivos. Pero lo que está claro es que si no hay una mente que engrane la llave y que mueva ese motor, el cerebro tampoco es nada. Entonces, desde el punto de vista científico, estamos acostumbrados a trabajar el cerebro y ver sus partículas. Gracias. 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 revisión, preparaba todo esto para huir o luchar, pero ahora no, ahora estamos en una entrevista de trabajo y entonces generamos mucho estrés, mucha ansiedad, mucha energía, pero esa energía, claro, no sale muscularmente, toda esa adrenalina te la estás chupando, claro, y entonces ¿qué ocurre? Pues que puede entrar, puede terminar con el tiempo pues en una enfermedad orgánica o en una enfermedad mental, porque esa energía, lógicamente, como en un motor de vapor y que mueve unas bielas y mueve unas ruedas y demás, pues en el cuerpo por algún lado tiene que escapar, ¿de acuerdo? Y nos termina generando una patología. A tomarse la vida con más tranquilidad. Con más tranquilidad. José Luis, un gusto hablar contigo. Igualmente. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Pues mira, vendrán las librerías, pero actualmente, por ejemplo, se pueden cargar en el Corte Inglés sin mayor problema y bueno, yo creo que el Corte Inglés lo conoce todo el mundo, pues lo dejamos ahí, que es ningún problema, tanto online como allí mismo, pues en cualquier centro de Corte Inglés se puede hacer. Pues nada, ya sabéis, si os ha interesado un poquito, un poquito de lo que hemos estado hablando, que yo creo que es un tema bastante interesante y que todos deberíamos bucear de vez en cuando en estas limitaciones y en estas conductas humanas, pues ya sabéis que podéis encontrar el libro de José Luis Rodríguez. Martín, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por venir al día nuestro. Gracias por la invitación. Y nosotros nos despedimos, ya sabéis, la semana que viene volvemos, regresamos. Por cierto, último programa de temporada, la semana que viene, como siempre, con muchos contenidos, los que os tratamos de acercar aquí en este magazine de Teletoledo y de la regional. Tres formas de contacto. No me canso de deciros que tenéis tres formas de contacto para hablar con nosotros, para hacernos llegar cualquier historia que os apetezca. A través del teléfono 925 49 11 13, también a través del email teletoledo.tv y a través de Facebook, la red social, facebook.com barra el día es nuestro, donde además vamos colgando cada semana todos los contenidos, todos los programas para que les podáis echar un vistazo de nuevo. Que hasta la semana que viene, que no me lío más, que adiós. Gracias. 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 Gracias.